Resumen informativo en Totus Noticias. No faltaron las diferentes posturas políticas luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria para el expresidente y senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por la supuesta manipulación de testigos. El abogado penalista Jaime Granados, quien actualmente lleva el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitó que se nombre un conjuez y así completar seis magistrados y seguir adelantando el proceso. Luego de cinco días de hospitalización, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, fue dado de alta de la clínica El Rosario de Medellín como paciente recuperado de COVID-19. Los transportadores de servicio público por carretera intermunicipal e interdepartamental, administrados por la Sociedad Terminales de Transporte Medellín, se declaran en asamblea permanente. Una fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut, que sacudió la capital libanesa, deja por lo menos 50 personas fallecidas y más de 2.000 heridas. Esta y mucha más información la puede ampliar en totusnoticias.com.